¿Qué es la causa de los laboratorios? La presentación de mayo, que como bien sabés, esa presentación de mayo se hizo pública después de haberse hecho la denuncia ante el Procunar, ante el juez Federal de Ramos, ante el Consejo de la Magistratura, ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, Jorge Rodríguez agotó todas las instancias democráticas judiciales para que este tema fuera tenido en cuenta y claramente todos se hacían los distraídos. A partir de ahí el juez Federal Torres tuvo una actividad más intensa de allanamientos, de hecho un detenido, un sobrino de Marcos Estrada González, y se reconoce que en esas manzanas, digamos, había un tráfico intenso de estupefacientes. Entonces, todavía se sigue disimulando el tema de las cocinas y el tema de los precursores. Pero, por ejemplo, un programa que se emitió el domingo en un programa conocido, mostraba una cocina de Paco en una zona periférica del 11-14, una cocina artesanal de Paco, que obviamente no podría existir la cocina de Paco, ni tampoco el auge del Paco, si no fuera porque hay producción de cocaína. Y otro elemento que también cambió de mayo a la fecha, es este, como Garré, digamos que al principio, cuando fue la denuncia de mayo, salieron al unísono, Garré, Camaña, Aníbal Fernández, a decir, este tipo es un cachivache, este tipo está loco, este tipo es un mentiroso, este tipo nunca trabajó para el Ministerio. Pero, casualmente, en un reportaje la semana pasada en Radio del Plata, una radio que responde al oficialismo, la Ministra Garré reconoce que el señor Jorge Rodríguez trabajó como asesor del Ministerio, elaboró informes minuciosos, trabajaba con policías honestos, hay efectivamente una zona impenetrable en la 11-14, o sea, reconoce que hay un territorio liberado, y si bien no quiere dar constancia de que todo lo que acredita es verdad, dice que gran parte de los informes de Rodríguez fueron judicializados. ¿Dónde está Jorge Rodríguez ahora? Están en el exterior, están en el exterior porque tuvo amenazas de muerte importantes. ¿Tenía custodio, Jorge, cuando...? Le había sacado la custodia al juez federal Ramos, que por otra parte fue donde recayeron las denuncias de Jorge, Ramos no quiso investigar, por el contrario, lo mandaba a investigar al propio denunciante, lo denunció a Ramos ante el Consejo de la Magistratura, lo denunció ante la Corte Suprema, hubo una pequeña custodia que tuvo la policía metropolitana durante algunos meses, pero bueno, los propios efectivos que lo ayudaron a elaborar la información, ya le venían haciendo advertencias de que evidentemente el negocio se estaba estropeando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!